¡Hola! ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto saludarles este día. Estamos el día de hoy platicando con Daniel Macías y Víctor Moreno, que son director y coordinador respectivamente del Festival Internacional de Videomapping Universitario que celebrará su cuarta edición aquí en el municipio de León. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y el espacio. ¡Qué bueno! ¿Cómo les va? Cuéntenme un poquito de esta edición, cuarta edición que se presenta. Y bueno, un montón de estudiantes interesados en iluminar algunos de los elementos más representativos del municipio. Pues estamos muy agradecidos en verdad con toda la comunidad universitaria que a pesar de los problemas que hemos tenido a nivel mundial, los mismos chavos no se desaniman, ¿no? Siempre nos quieren mostrar su talento. Cada vez son más estudiantes y son más universidades las que se están sumando a este proyecto, que es el festival como tal. Y este año tenemos 137 alumnos participando en 27 equipos y son de 10 universidades diferentes. Cabe recalcar que ya no solo es de aquí del estado de Guanajuato, sino ya se nos están uniendo universidades de Ciudad de México, de Aguascalientes, de San Luis y de Zacatecas. Cuéntenos un poquito de qué trata el videomapping, que se ha hecho ya bastante famoso y importante, pero hay gente que todavía no conoce bien este término. Y bueno, estudiantes, ¿de qué universidades o de qué carreras son integrados con ustedes? ¿Qué festival? Bueno, las carreras realmente afinan al videomapping, como tal es diseño digital, animación, producción visual, cine. Son las carreras más afines, pero el festival tiene una cosa muy, muy, muy importante y es algo que nos puede resaltar, que es la capacitación que se tiene a lo largo de dos meses previos. O sea, realmente el trabajo que ustedes van a ver la siguiente semana sobre las sedes ya tiene un trabajo atrás de dos meses que se lleva a cabo por siete sesiones de, ahora sí, nosotros le llamamos como de coaching, ¿no? O sea, realmente traemos personas del medio que le explican a los chavos cómo hacer una pieza visual como tal. Esto es muy importante porque no necesitas saber o no necesitas ser un experto para hacer un videomapping, sino nosotros te vamos llevando de la mano para que puedas realizar una pieza. Realmente es el gran apoyo que se le da a los mismos chavos y cabe recalcar mucho que la gente que nosotros traemos son de los estudios más importantes de aquí de México. Entonces esto es como una pieza muy clave para que a los chavos no les dé miedo, ¿no? Si no, realmente les ponemos los insumos para que ellos mismos simplemente se animen y nos muestren su talento. O si ellos quieren dar un mensaje, realmente tienen unas fachadas enormes esta vez para que nos den ese mensaje. Las universidades que están participando es Universidad de León, la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de San Luis, la UAMAS Capozalgo, tenemos Ibero León, sí, son varias. Sí, está muy diversificado. La verdad es que este año es lo interesante que el festival poco a poco ha tenido como ese crecimiento natural y se ha ido expandiendo un poco hacia otras partes de Guanajuato. Y para el público en general, los que no conocen, nosotros decimos videomapping, videomapping, pero a veces la gente no conoce qué es el videomapping, ¿no? Entonces, pero estamos muy acostumbrados en Guanajuato en general en conocerlo como el espectáculo de las luces, que es la proyección y realmente es eso, es una proyección de luz, de animaciones, de cositas en las fachadas arquitectónicas. ¿Y este año qué fachadas van a iluminar? ¿Qué días? ¿Y cuál es la temática también muy importante? Ok, este año, fíjate que son tres fachadas, a diferencia del año pasado que nos tuvimos solamente por una, este año regresamos otra vez un poquito a ese tema de darle a la gente un poquito abierto, en espacios abiertos. Este año corre 2, 3 y 4 de diciembre, ya la siguiente semana está la vuelta a la esquina y arrancamos en presidencia municipal justamente. Entonces, este va a ser el primer día que vamos a arrancar, a partir de las 8 de la noche más o menos, vamos a estar arrancando ahí con las proyecciones. Posteriormente a eso, el día 3, vamos a estar en Cerro Gordo, en el Templo de Nuestra Señora del Refugio. Todos lo ubican aquí en León, por ser la iglesia que está más alta de todo el municipio. Esta en particular va a funcionar únicamente online, todos ustedes lo van a poder disfrutar realmente por transmisión a través de las redes sociales. Igual, si no puedes ir tampoco a presidencia, también por redes sociales puedes disfrutar del festival. Y el último día, que es el día sábado, vamos a estar en Casa de la Cultura, ahí en la zona centro también. Y del mismo modo pueden ir a este lugar o pueden verlo a través de las redes sociales. Lo único que sí exhortamos a la gente que vaya al presencial, puedes cuidar mucho el uso correcto de cubrebocas, guardar su sana distancia, porque si estamos como interesados de mantener este tipo de eventos que sigan otra vez renaciendo un poquito, ¿no? Muy bien. Y cada año han tenido una temática distinta. En este año, ¿cuál es la temática? Y, pues, por ejemplo, ¿qué podemos esperar, no? ¿Qué expectativas? Bueno, todos los años tenemos justo una dinámica, un concepto diferente. Este año en particular, como está muy en boga un poquito, nos brillamos un poco para los artes asiáticos. Entonces, este año a los chicos se les pide que al menos un elemento o varios elementos dentro de su videomapping contengan algo ya sea de anime, de manga, kawaii, a Eigo, este, incluso estamos viendo piezas audiovisuales con arte japonés antiguo. Entonces, este año las piezas visuales van de eso. Muy bien. Pues recuérdenos a qué hora, en dónde, y, por ejemplo, para la gente que no lo pueda ver en presencial, que prefiera estar en su casa, ¿cuáles son las redes sociales para poder contactar? Ok. Antes de eso, me gustaría decirte rapidísimo. También para el público en general, en las sedes van a venir, nosotros todos los años traemos un jurado, que es el que califica las piezas visuales de los chicos. Este año traemos dos jurados, tres jurados. Uno viene de Brasil, que nos acompaña, que es Villespeto. Él va a desarrollar una pieza audiovisual que es para la Casa de la Cultura. Entonces, para el público en general, también hay como esa parte de que les traemos un profesional que también les muestre un poco de una pieza visual. En Presidencia Municipal vamos a tener a Fotónic, que nos va a acompañar. Y este año el festival incluimos a la Clínica Mexicana del Autismo Filial Bajío, para ellos fungir como jurado de la Templo de Nuestra Señora del Refugio. Entonces, ellos también van a hacer una pieza visual de dibujo, que están trabajando en ella. Entonces, este año los chicos que están dentro del aspecto autista van a estar trabajando en esas piezas visuales y van a ser como los jueces de esa pieza audiovisual. Padrísimo, influyente además. Sí, exacto. Justo es eso, ¿no? Trabajar un poquito eso de la inclusión en ese tipo de cosas. Pues me da gusto. Me da gusto porque además lo podemos ver a distancia y lo podemos ver también en... Sí, redes sociales, León Live Fest en Facebook, León Live Fest en YouTube, León Live Fest en Instagram, nos pueden encontrar. Ahí van a poder ver todas las transmisiones en vivo de todas las sedes. En las mismas redes sociales pueden irnos siguiendo para que vayan viendo el programa de a qué hora van empezando, a qué hora se va desarrollando. Y cualquier cosa también nos pueden escribir. Ahí estamos muy al pendiente de las redes sociales y están cordialmente invitados. Y la gente que se quiere lanzar, no me recuerdo, nos están viendo dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro de diciembre, dos, día dos, presidencia municipal. El día tres es únicamente online, lo pueden disfrutar en casita. El día cuatro es el día sábado, es en Casa de la Cultura. Pues les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos en noches. No, muchísimas gracias. Gracias también ustedes por acompañarnos aquí en esta entrevista. Mi nombre es Karen Martínez y yo les invito a que se queden pendientes de todo nuestro contenido en Sonafranca.net.